El índice de desempeño institucional creció significativamente según un informe publicado por la Universidad Popular del Cesar. El documento se basa en análisis realizados por el Departamento Administrativo de la Función Pública, lo cual representa un avance para la acreditación de alta calidad. Los resultados de la medición del desempeño institucional publicado recientemente por el Departamento Administrativo de la Función Pública no solo reflejan el crecimiento significativo que ha tenido la Universidad Popular del Cesar en los últimos dos años, sino que se convierte en pieza clave para el proceso de acreditación en alta calidad que viene adelantando el alma mater más importante de la región. La Universidad Popular del Cesar mejoró el índice de desempeño institucional, pasando de un puntaje de 69 en 2022 a 85.1 en el 2023. Cabe resaltar que este resultado está por encima de la media nacional entre las 16 universidades públicas evaluadas, ubicando la UPC en una posición de privilegio a nivel nacional. El índice de desempeño institucional mide anualmente la gestión y desempeño de las instituciones públicas del país, enfocándose en aspectos como planeación, la gestión presupuestal, el talento humano, la transparencia, acceso a la información, gestión documental y controles internos. De acuerdo con los índices de las políticas de gestión y desempeño del Departamento Administrativo, el alma mater logró un aumento significativo frente a los resultados de la vigencia 2022 en su gestión de la defensa jurídica con 100 puntos, seguido del fortalecimiento organizacional con 99.1, planeación institucional con 96.1, participación ciudadana con 92 puntos, gestión del conocimiento 90.9, integridad 90.2 y transparencia, acceso a la información y lucha contra la corrupción con 87.3 puntos. Muy contentos y satisfechos con los resultados publicados por el Departamento Administrativo de la Función Pública, que mide el desempeño institucional de las entidades públicas y en particular de las universidades públicas. Nos complace muchísimo que se muestre el crecimiento que ha tenido la universidad en materia de gestión, en materia de desempeño institucional, que mide la transparencia, la eficiencia de los procesos administrativos. En el año 2022, nuestro primer año de gestión, pasamos del 55 al 69 puntos, llegando a la media nacional. Y en este segundo año de gestión, del 2023, pasamos del 69 puntos a 85.1, subiendo de la media nacional a los porcentajes más altos de desempeño institucional. Eso muestra, repito, la eficiencia de la gestión pública que venimos desarrollando. En Promociones El Poderoso, estrena al ritmo de la moda, Promociones El Poderoso, jeans, blusas, camisas, pantalones, y la mejor variedad como siempre, en Promociones El Poderoso. Ah, y para los niños también, Promociones El Poderoso. Estamos ubicados frente al Parque de las Almojábanas, La Paz Cesar. Promociones El Poderoso.